Mi vida la prohibida, es la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr en mi vestido, para buscar la ley Perdido en mi corazón, de una grande pavido Felicidades, yo soy el quebralei Manoel, palestino Peruano, palestino Boliviano, palestino Marihuana, Ilea Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr en mi vestido, para buscar la ley Perdido en mi corazón, de una grande pavido Felicidades, yo soy el quebralei Manoel, palestino Africano, palestino Colombiano, palestino Marihuana, Ilea Miquel, 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 Miquel me ira Miquel me ira Miquel Coguagna ¡Gracias! 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 Bienvenida a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, al milunga pabilón, bienvenida a la cena, sopita de camarón, calavera no llora, cererata mi amor, calavera no llora. Noche de corazón, por la Panamericana, bienvenida a la Juana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, aguame con tu sanguero, aguame con mi rebueno, bienvenida a la Juana, bienvenida a Tijuana. Cada verano llora, serenata mi amor, calavera no llora, serenata mi amor, calavera no llora, juanata, 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 juanata. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!